Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Aquí me tocó la primera palabra Se encuentra en Lucas 23, 34 Por más que uno siempre esté preparado Y por más tiempo que la persona lleve siempre cuando no se para Amén 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 Jesucristo fue por cada uno de aquellas personas y cada uno de nosotros a ese lugar. Se dio, cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Dijo, Padre, déme aquí, envíame a mí. Se hizo pecado con nosotros. Dice, que fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno a la derecha y uno a la izquierda, y en el medio. Cuando solo fue considerado transgresor, sino también contado por los pecadores. Si buscamos en Isaías 53, 12, dice, Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán de espojo. Por cuanto dejamos su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Cuando a Jesucristo lo fueron a crucificar, a que crucificaban le daban vino con migra. Eso era como un adormecimiento para que la persona que iba a estar, porque había personas que estaban cuatro, cinco, seis, siete horas. Dicen que uno tuvo 24 horas ahí en ese lugar, crucificado. Y cuando le dieron a beber, Jesucristo no quiso. No quiso tomar el vino con la migra. Lo despreció. Amén. Dicen que los soldados, a cuyo cargo estaba la ejecución, cogieron sus vestimentas. Y al coger sus vestimentas, se echaron suerte para ver a quién le tocaba, porque la túnica de Jesús era en una sola pieza. Y si la iban a romper, la iban a dañar. Y le echaron suerte con esa túnica. Y ese era el pago que le daban a esos soldados por ese trabajo que hacían. Dicen que los soldados cuyo acá, esto corría en la ejecución, se hicieron con las ventas de Jesús. Pero como era una propina que se le daba con una macabra tarea y reprensión, entre sí echaron suerte sobre sus vestidos. Dicen que estuvo las befas. Las befas lo que quiere decir es las burlas. Se mofaban de él. Cuando estaban los sacerdotes y los escribas, cuando él estaba crucificado, le decían. Y este no era el que iba a destruir el templo. Si tú eres el hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Se mofaban de él, se burlaban. Como hoy en día, nosotros aquí también, hacemos muchas cosas que no, con nuestras acciones nos burlamos de Dios. Creemos que Dios no nos está mirando. Todo eso, Dios lo va viendo. Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, estamos como aquellos fariseos burlándonos. El sacrificio de Jesús lo echamos en nada. No tenemos ese respeto, ese amor. Porque Dios es vida por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El pueblo estaba en pie mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Decretaban que se salvara a sí mismo y se bajara de esa cruz. Pero él no podía salvarse a sí mismo porque si él hubiera bajado de esa cruz, hoy en día nosotros no estuvieramos aquí luchando esta salvación. Que la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que llevarla hasta lo último. Porque si Jesucristo podía haber dicho, me voy a bajar, ¿dónde quedaríamos cada uno de nosotros? El oer. Gloria a Dios. Tuvó calladito. No abrió su boca para nada. Gloria a Dios. También los soldados les encarnecían diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Antes de poner a Jesús, levantarlo, le pusieron una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Estaba escrito en tres lenguas. Latín, hebreo y en griego. para que todo aquel que fuera, pasara, viera la inscripción. Y por eso era que los judíos lo llevaron a él. Porque no creían, porque el pueblo de los judíos esperaban que viniera, ellos esperaban el Mesías. Ellos esperaban todas las profecías. Pero no esperaban que llegara Jesús de la forma que él vino. Ellos esperaban que viniera un rey con un ejército grande y los libertaran. Porque ellos eran esclavos de los romanos. El pueblo romano los tenía hechos esclavos. Y ellos esperaban que viniera un rey de Jesucristo en forma de un rey fuerte, poderoso, con un ejército inmenso y los sacara de esa esclavitud. Pero como Jesús nació en Belén de Judea, muchos le dijeron y este es el Hijo de Dios que nació en Belén. El Hijo de José el Carpintero. No creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Con base de creado todos los que dicen a la yacha de inscripción completamente se le daba la muerte por pretender según sus enemigos a hacerse rey. Pero Dios intentaba intentaba permitirlo que no se que no se declarase públicamente que se declarase públicamente en las tres lenguas del imperio. la verdadera realeza de Cristo de modo que todos los hombres pudieran conocerle como tal. Pero hay dos pasajes en la Biblia de gran importancia. Que solo se hagan en Lucas una oración por los que le crucificaron. gloria a Dios y gloria a Dios y una de las siete palabras fue esta que Jesucristo dijo Padre perdónanos porque no sabe lo que hace. gloria a Dios de bendiga eso es lo que dice el Señor Jesús le dice al Padre cuando el Padre quiere acortar el tiempo Jesús enseña sus heridas para darnos un tiempo a reflexionar y que podamos recapacitar. Dice Padre perdóname el pecado que eran culpables justamente podrían ser debidos pero imperdonables. Cristo intercedió por ellos pero los dichos de Jesús en general los que pronunció sobre la cruz en particular tienen alcance universal no solo a quienes le crucificaron sino también a todos nosotros nos alcanza la oración del Salvador. Todo todo el que se arrepienta y crea en el Evangelio tendrá el perdón que Jesús le pidió para sus transgresores su sangre habla mejor que la de Abel en Abel Hechos 24 12 la de Abel pedía venganza y la de Jesús perdón Dios le bendiga y a ti mi mal hermanos vamos ahora con nuestro hermano Mois que tiene la segunda palabra bendito Dios gloria a Dios gloria a Dios 23 2343 esa es la segunda palabra gloria a Dios gloria a Dios ¿quién vive? está calladito gloria a Dios alabándose el nombre del Señor la palabra dice entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso gloria a Dios santo alabándose a tu nombre yo creí un poco porque yo lo memorizo mucho pero fue guiado por el Espíritu Santo gloria a Dios y el Señor Jesús estaba en aquella cruz crucificado y al lado le pusieron dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y estos dos injuriaban diciendo si tú eres el hijo de Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y respondiendo él el otro le respondió diciendo y aún temes a Dios estando en las mismas condiciones aleluya ahí habían dos malhechores eran dos ladrones que ellos fueron crucificados con Jesús pero había uno que era el que estaba emburiando al otro y diciéndole a Jesús que si era el hijo de Dios que se salvara pero había uno que él en su corazón tenía algo que no era el mismo del otro entiende en que los dos estaban juzgados porque eran ladrones pero había uno que tenía un corazón más sensible que el otro porque él sabía que estaba crucificado por él sabía dónde iba a ir si no tenía salvación aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo alabado sea todo aleluya pero el señor afligido y angustiado no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca pero el ladrón de la derecha mirándose en aquella cruz sabiendo que iba a morir empezó a reflexionar en su corazón en el cual había arrepentimientos ya él sentía ya se sentía sin esperanza pero Jesús en su gran misericordia lo escogió gloria a Dios ahí es cuando ya nosotros estamos pensando que ya no tenemos esperanza que no hay nada que el señor pueda hacer pero el señor siempre llega a tiempo y tiene su misericordia por nosotros cuando nosotros estamos arrepentidos cuando nosotros llevamos un corazón que sabemos que reflexionamos porque aquí todo el mundo cae todo el mundo puede caer solo tenemos que reflexionar y entender con la palabra que hay ahí un Dios que puede perdonar nuestros pecados como perdonó a ese malhecho que él le perdonó para que tuviera una vida eterna aleluya gloria a Dios y mientras ocurrieron aquellas horas de angustia y de dolor porque él era Dios pero sufrió como humanos y mientras el de la izquierda seguía enjurriando y el otro estaba arrepentido pero ellos sabiendo que Jesús no había hecho ningún mal le dijo le dijo acuérdate de mí cuando tu reino acuérdate de él acuérdate cuando tu reino aleluya gloria acuérdate de mí cuando venga tu reino gloria a Dios entonces Jesús le dijo de cierto le dijo que hoy estaré conmigo en el paraíso en el paraíso aquí el Señor cede una promesa aleluya gloria a Dios y ahí es cuando el Señor ve que el ladrón estaba arrepentido ahí es cuando el Señor ve el arrepentimiento que tenía aquel hombre porque él sabía que ya iba a morir que la única solución que había era arrepentirse humillarse a los pies del Señor aleluya gloria a Dios aquí es donde vemos que el Señor tiene una promesa con él que el Señor le dijo desde ahora desde ahora aleluya le digo que estaré conmigo en el paraíso el Señor no le dijo ni mañana ni el Señor no le dijo después el Señor le dijo desde ahora con una firmeza que le dio una promesa y le dijo que desde ahora estará conmigo en el paraíso aleluya gloria a Dios y el Apocalipsis 2.7 dice el que tiene oído el que tiene oído y oiga los que el Espíritu dice a la iglesia al que venciera le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios aquí el paraíso está asociado con el árbol de la vida el cual se encuentra en la nueva Jerusalén en medio de la calle de la ciudad y a uno otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada mes fruto todo esto aleluya gloria a Dios sugiere que el paraíso es la habitación eterna de redimidos en el jardín del Edén cuando Jesús asegura al ladrón pretende un lugar con él en el paraíso aleluya así es como tenemos que ser nosotros también ser arrepentidos para asegurar que nosotros vayamos con el Señor aleluya que tengan un lugar donde descansar cuando le faltan con el Señor pero para eso tenemos que meternos con el Señor para eso tenemos que llevar la palabra como se lleva entrar en nuestro corazón y ponernos en nuestro corazón limpiar nuestro corazón y decirle al Señor Señor perdónanos porque nosotros queremos entrar contigo en el reino de los cielos aleluya nosotros queremos estar Señor en ese lugar donde tú estás Señor aleluya pero tenemos Señor que pagar un precio por eso queremos que humillarnos dentro de la presencia de Dios tenemos que ser obedientes a la presencia de Dios tenemos que ser humillados y buscarle la presencia de Dios porque si nos apagamos si dejamos que las cosas nos sacan de la presencia de Dios no vamos a poder llegar hasta los reinos de los cielos tenemos que estar presentes Señor aleluya tenemos que estar buscando de la palabra Señor que cuando piensen que todo se ha acabado o no eso es mentira del enemigo que siempre nos pone es cuando más firme tenemos que caminar con Dios cuando lleguen los problemas y las circunstancias si nos llevamos por los problemas nos vamos a matar porque tenemos que decir a los problemas no yo tengo un Dios más grande que el problema que hay aleluya por eso es que nosotros tenemos que ponernos delante de la presencia de Dios humillándonos y buscándonos más de Dios cada día no importa en el lugar que Dios lo tenga pero Dios tiene el mejor lugar para nosotros aleluya Dios tiene un lugar que es donde nosotros vamos a descansar ahí es donde el Señor se va a glorificar ahí es donde nosotros vamos a estar reposando por los días de la eternidad aleluya gloria a Dios Santo y a mí me gozaba cuando estuve en el estudio con la pastora que la pastora Dios que Dios nos llamó con un propósito y nos escogió entre tantas personas como dijo la pastora en el estudio dice vengan a mí aleluya vengan a mí todo lo que queramos pedir a Él pero hay personas aleluya que por mucho que a uno le hable ellos no quieren reconocer que hay un Dios que vive que hay un Dios que es retable que hay un Dios que nos salva aleluya es la voluntad Señor que nosotros pónganos para buscar la presencia de Dios aleluya hay muchas personas que por mucho que tú le hables ellos no quieren reconocer aleluya que hay un Dios que es el que todo lo puede Señor aleluya hay personas Señor que aunque uno le hable y aunque ellos vean la necesidad que hay no quieren entender aleluya pero ahí hay un Dios que debemos estar agradecidos que dentro de tantas personas en el mundo Él no escogió ¿por qué? porque Él no escogió porque Él tiene un propósito con nosotros Él tiene un propósito con todo el mundo pero Él llama por el que no quiera venir eso es su eso es su su problema así a rubar gloria a Dios y entonces alabado sea el nombre de Jesús por eso es que tenemos que estar pendientes y estar solo metidos en la presencia del Señor buscando aunque quiera el enemigo sacarnos del camino que Dios quiere que nosotros llévenos tenemos que nosotros apartarnos de las cosas que no sean agradables a Dios tenemos que ponernos Señor en la brecha tenemos que buscar cada día más de Dios porque los tiempos están cortos el Señor está a la venida según las palabras y si vemos los tiempos como están pasando el Señor está a la puerta el Señor está llamando a la buena pero cuando el Señor llama a la buena y nosotros no 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 venemos ahí hay consecuencias aleluya mira Dios por mí mismo yo tengo un testimonio que si yo tuviera en mi país todavía yo no le sirviera a Dios pero Dios tenía un propósito conmigo y desde tantas las multitudes Él me cogió a mí yo tuve que dejar a mis hijos yo tuve que dejar a mi familia porque ya estoy sirviendo a Dios yo estoy aquí con un propósito Señor Él quitó todo lo que había de mí y ha lavado mi sangre ha lavado mi corazón y le doy gracias y la gloria y la honra se la doy a Dios que en este lugar hoy me tiene aquí llevando sus palabras aleluya gloria a Dios santo mi alma se lava Dios le bendiga y el muerto y el muerto y el muerto como siempre mi salvación siempre es tu origen mi salvación con tu amor pero segurera con tu sonritor muy gosta de esta vez cuando se muerto puede buscar salida en tu conces Mes no ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús, aleluya, su nombre. Señor, vamos a buscar la palabra en Juan. Gloria y Señor, 19, 26 al 27. Me tomo hoy con él la tercera palabra. Y la palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria y Señor. La primera palabra nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden. La segunda palabra nos enseña, Gloria y Señor, el que está en ti y en mí recibir la salvación o no, Gloria y Señor. Y la tercera palabra, Jesucristo nos enseña lo que es el ámbito familiar, Gloria y Señor. Aleluya. Y aún Jesús estando, Gloria y Señor, en esa cruz, en ese dolor, nos enseña lo que es la unión familiar, Gloria y Jesús. Nos habla, Gloria y Señor, y nos enseña que la primera institución que él creó fue la familia. No fue el ministerio, no fue el trabajo, sino la familia. Gloria a Jesús. Aleluya. Que hermoso es nuestro Señor, que aún estando en su dolor, le dio énfasis, Gloria y Señor, a lo que es el ámbito familiar. Y dice la Biblia que cuando Jesús alzó sus ojos, vio a María. Y aleluya. Y a Jesús, su discípulo amado. Y yo no me imagino a Jesús estando en ese escenario, y a María estando en ese escenario, Gloria y Señor, viendo a su hijo morir en la cruz, viendo a su hijo morir como un malhechor, viendo a su hijo ensangrentado y sufriendo en esa cruz, y con el deseo de subirse en esa cruz, pero no poder, porque ya había una palabra declarada desde el vientre, aleluya, aleluya, que ya tenía Jesús. Ya había una vez una palabra declarada, Gloria y Señor, que una espada iba a traspasar su arma. Y yo no me imagino a María, Gloria y Señor, cuando hizo contacto visual con Jesús, en esa situación dolorosa, Gloria y Señor. Y ella viendo a su hijo, al que amaba, crucificado, y tener que aceptar la voluntad del Señor, porque ya le habían hablado al principio que su hijo iba a morir por una humanidad. Gloria a Jesús. Y Jesús viendo a su madre, y aún el discípulo amado, porque ya todos los discípulos habían salido corriendo. Todos los discípulos se fueron huyendo, Gloria y Señor, y se escondieron, porque estaban propensos a que, aleluya, hubieran sido también, aleluya, crucificados en aquella cruz. Pero María y Juan, sus discípulos, permanecieron fieles poniendo su vida ante la cruz. Yo no sé si tú estás dispuesto a exponer tu vida ante la presencia del Señor, no importando lo que pueda pasar, no importando si te quitan la vida o no. Hubo hombres fieles delante de la cruz diciendo, no importa si yo expongo mi vida, no importa si me quitan y me esclavizan en esa cruz, en esa cruz, Gloria y Señor, pero yo voy a seguir hasta el final al maestro, pero yo voy a seguir hasta el final a Jesucristo en aquella cruz, Gloria y Señor. Muchos se fueron corriendo, muchos se fueron huyendo. Aquel que dijeron que iba a estar con el maestro, fueron los primeros que salieron corriendo. Pero la madre de Jesús los siguió hasta el final. Dios bendiga a las madres, Dios bendiga a las madres, Gloria a Jesús. Y Jesús, verla en esa situación, le dice, mujer, con respeto, mujer, he aquí tu hijo. En otra palabra le está diciendo, yo sé que te duele. Yo sé que te duele en esta situación de verme en esta cruz. Yo sé que están pasando por un momento difícil, madre. Yo sé que no es fácil verme en esta cruz. Pero aquí te presento a tu hijo. Él te va a consolar, yo me voy. Yo te amé hasta el final. Yo te sostuve hasta el final. Aún cargando mi ministerio, yo te sostuve hasta el final. Pero ahora yo me voy, pero te dejo a tu hijo. Para que él te consuele. Para que él te ame. Y aún le digo a Juan, Juan, es aquí tu madre. En otra palabra está diciendo Juan, sufren, yo me voy, pero cuídala. Yo me voy, pero hazte cargo de ella. Y como dato curioso, Juan no era hijo de María. Juan no era hermano de Jesús. Juan tenía a su padre, Juan tenía a su hermano Jacobo, y Juan tenía a su madre Salomé. Pero en la situación en que él se encontraba, ¿dónde estaban los hermanos de Jesús? En la situación que se encontraba, ¿dónde estaban aquellos hermanos que a lo mejor le dijeron a su madre? Madre, él se metió en ese problema que se resuelva él solo. Porque ni los hermanos creían en el ministerio de Jesús. Ni los hermanos creían en el llamado de Jesús. No importa si tu familia crea en tu llamado. No importa si hay alguien en tu hogar que no cree en tu llamado. Tú sigues caminando. Ay, los hermanos no creyeron en Jesús, pero él siguió cargando el sacro. Los hermanos rechazaron a Jesús, pero él dijo, espérate, que yo creo...